Ayer fue la presentación del documento para personas que no se identifican ni con lo femenino ni lo masculino. Personas no binarias tienen ahora, y Argentina es un país pionero en ello, la posibilidad de manifestarlo en el DNI. Esto pasó en Buenos Aires. Este reconocimiento de las identidades no binarias no tengo duda que va a impactar rápidamente en América Latina y es un paso más en un marco de ampliación de derechos que viene en los últimos años constantemente y que creo que también es un paso previo a eliminar de los documentos la casilla del género. El Estado es importante que este dato lo releve porque sobre eso se genera estadística, podemos visualizar las desigualdades que existen entre varones, mujeres y ahora personas no binarias y dentro de esos colectivos hacia el interior también otras desigualdades, pero sin lugar a dudas esto nos permite que en la vida cotidiana para usar una tarjeta de crédito para el carnet de conducir, para lo que uno hace habitualmente, cualquier trámite, la verdad que tener que estar llenando en cada formulario masculino o femenino ya parece un dato redundante y esperamos que esta medida que nos inscribe entre varios países del mundo, sobre todo el hemisferio norte que ya están con medidas similares, sea un paso hacia el acuerdo y el consenso de que el género puede ser quitado de los documentos tanto nacionales como internacionales porque la X también se incorpora en el pasaporte, hace pocos días el 30 de junio lo anunció una medida similar el presidente Biden en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Australia, muchísimos países ya están adoptando esto y muchísimos otros han firmado un acuerdo para reconocer esta documentación, así que va a poder ser un ejercicio del derecho a la identidad nacional e internacional.